Yo no sé cuáles son las intenciones que tienen algunos, pero evidentemente en algunos me parece que... ¿Pero usted cree que hay algunas personas que quieren complicarle la vida al gobierno con este asunto? ¿Que están usando este asunto para generar un problema en el gobierno? Bueno, siempre hay gente que le quiere complicar, más allá de los problemas que tiene el gobierno, que quiere tirar, echarle ni al fuego para hacerlo, para obviamente después hacer aprovechamiento político. Pero obviamente también hay otros allegados que lo hacen de una manera muy solidaria desde hace tiempo, no desde ahora, y que además están haciendo de una manera muy responsable, idénticamente irreprochable. Es lo de algunos que quieren sacar tajada política. Sí, hay algunos que son integrantes también de plenaria Memoria y Justicia, y por eso se especula con que pueden tener una intencionalidad política de otro tipo. Por ejemplo, dicen que algunos de ellos, por ejemplo, Divi Tencourt, que es una de las integrantes de ese grupo, sostiene que ella tenía la entrada prohibida al hospital de clínicas, y que estaba en una situación prácticamente de reclusión, estaba preso, solo podían entrar cinco personas, con nombre y apellido, a verlo, y que a ella y a otros los alejaron directamente y tenían prohibido el ingreso. ¿Eso es cierto o es verdad? Es absolutamente falso. Eso es justamente manipular la información, mentir de cara a la mano. Porque ella estaba en la lista de los cinco acompañantes, lo mismo que estaba el doctor Fidel, que también está con él, estaba en esa lista, de esa lista corta que hablo. Lo que pasa es que yo no hablé directamente, yo estuve el sábado desde las siete de la mañana hasta las once de la noche articulando y coordinando vía telefónica, porque yo no vivo en Montevideo, y en un momento además le digo a Alejandra, subí con Mentero, bueno, sí, pero vamos a subir con Fidel los dos. No, le digo los dos, no, porque tiene que estar, no puede haber mucha gente. Y entonces, ¿qué? Y digo, y a lo mejor Fidel, que es médico y que hable en árabe con el traductor, porque me parece que es mucho más directo, y lo va a entender mejor. Lo acordamos, fue Fidel, no lo pudo convencer. Después subió a Alejandra, no lo pudo convencer. En fin, todos los que subieron a tratar de persuadirlo no pudieron. Entonces, no es que estaba en reclusión, por favor, eso es lo que yo digo. ¿A qué intención hay en decir que estaba poco menos que aislado y preso? ¿Y usted qué intención cree que hay? Yo qué sé, a mí me parece que hay una intencionalidad política, o en todo caso una irresponsabilidad, pero absoluta.